Estamos ubicados en Olascoaga y La Madrid. En este lugar chocaron dos vehículos y uno de ellos quedó arriba de la vereda. Como lo están observando, justamente en la esquina ha tenido el impacto en el lado del acompañante. Las personas están fuera de peligro, están a salvo. Llevamos tranquilidad para aquellos familiares que puedan estar observando este choque entre justamente un vehículo Gol y un Fiat 1. El Fiat 1 tiene la parte frontal afectada. El tránsito estaba complicado, pero ahora se ha liberado un poco más. Digo para aquellas personas que van por la Madrid con dirección hacia el este. Recién el auto que observan ahora en imágenes estaba en el medio, pero lo han logrado sacar. Está trabajando personal de tránsito de capital a esta hora de la mañana para que lo tengan en cuenta entonces. Este accidente que complicaba sobre todo el tránsito en Olascoaga y La Madrid ya está tranquila la situación en este lugar para que lo tengan en cuenta. Tanito. Pablo, gracias. Sí, sí. Una cuadra más arriba hay un café. Están las mesas en la vereda. En la vereda, tal cual. Si hubiese sucedido esto una cuadra más arriba, se lleva puesto el café, se lleva puesto las mesas. Es tremendo esto. Bueno, sí, Pablo, completamente. Totalmente, mira dónde quedó. Y las calles ahí están perfectamente señalizadas. Perfectamente señalizadas. Hay carteles de pares. La verdad que está todo dado para que esto no suceda. Pablito, la seguimos. En cualquier momento nos llamás si surge algún otro inconveniente.